El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Leda, señaló que se mantiene al tanto de la situación jurídica del diputado de Morena, Cipriano Chávez Pedraza luego que este legislador se vio involucrado en un choque en el estado de Hidalgo donde murió calcinado un taxista al chocar con la camioneta en L que viajaba El legislador morenista Muñoz Leda señaló que tiene conocimiento por la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, que en una semana esta dependencia definirá la responsabilidad del legislador, y en consecuencia también definirá si es desaforado o no el diputado Chávez. En conferencia de prensa el presidente de los diputados, enfatizó que no habrá impunidad ni protección para el legislador, y reiteró que cuando reciba el informe de la Procuraduría se procederá conforme a la ley y luego procedería el desafuero, aseguró. Sociedad vinculan a diputado de Morena en fatal choque en Hidalgo. ¡Gracias!